Colegios estatales, nivel primaria. En la pista de desfile, la presencia del colegio Víctor Andrés Veraunde. Le brindamos el aplauso. Vienen desde el distrito de San Miguel. El colegio se creó en base a las secciones que vinieron funcionando en la gran unidad Pedro A. Labarte. Fue reafirmado con resolución suprema en junio de 1966, siendo el presidente constitucional, el arquitecto Fernando de la UN de Terri y ministro de educación, doctor Carlos Cueto Fernández. En los 57 años de ida institucional, vienen conduciendo la institución educativa Víctor Andrés Veraunde, la directora Magíster Carolina García Pérez, subdirectora de formación general Magíster Elena Ráctimo Olaya, subdirector de formación general Inglibrando Paico Serán, y directora de inicial y primaria Líxica, Natalia Correa. Para ellos el aplauso. Paso es miler, con el colegio Víctor Andrés de la UN de, aquí están, la escolta. La Copa, de León, de Estado Mayor, que hay ofletes llamados en los niños escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!